Bien, seguimos en N Meridiano, pues mira Elías, en el día de ayer finalmente se dio la rueda de prensa de rescate RD, en el cual, ¿cuáles temas trataron? De manera muy particular, bueno, una reconfirmación de que van aliados, pero de que además van a ir con candidaturas a la presidencia de manera individual, reiteraron la crítica que han hecho al gobierno de que es un gobierno que fracasó desde el punto de vista de las ejecutorias públicas, porque se entiende que ha habido un retroceso desde el punto de vista económico, institucional, político y democrático. Se quejaron, reiteraron la que antes, la Junta General Electoral, de que no puede permitir que todas las supuestas violaciones que hubo el pasado 18 de febrero se vuelvan a repetir, pero que además van a estar de frente para evitar que todo eso pase. Criticar una vez más de que el gobierno pretende asfixiarlos económicamente, para rematar en el día de ayer el Tribunal Superior Administrativo falló en contra de la oposición, en el sentido de que no entiende que el gobierno no tiene que darle el otro 0.25% que esté establecido en la ley. Eso va a haber que explicarlo. Pero bueno, el caso es... No, pero yo eso te lo explico. ¿Eh? Eso te lo explico yo. Sí, ahora vamos primero a ver la declaración de Vargas Maldonado en torno a la actividad que hubo en el día de ayer. Los dominicanos que sufrimos la incapacidad manifiesta del gobierno y su demostrada vocación por la mentira, la simulación y el engaño, tenemos algo muy claro. La propuesta de cambio del actual presidente, fracasó. Alianza Rescate, RD. ¡Viva! 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 Se hicieron varias expectativas en el sentido de que se suponía que en la actividad de ayer supuestamente iban a renunciar Miguel Vargas Maldonado y Abel Martínez para apoyar a Leonel Fernández. Yo creo que esas son expectativas equivocadas, que no es verdad que iban a pasar porque no es verdad que el PRD va a renunciar a llevar un candidato a un partido que en el pasado proceso quedó en segundo lugar, que demostró que a pesar de todas las dificultades que ha pasado, tiene, sacó casi un millón de votos, sacó 870 mil o algo así. El caso es que yo creo que el mensaje que ellos quieren enviar es de unidad. En el sentido de que tal y como dijo incluso Danilo Medina un día antes, o este fin de semana, de que de manera separada no tiene ningún tipo de oportunidad, pero que quizás unidos pueden frenar a que el presidente de la república pueda no ganar en la primera vuelta y ellos entonces tener la oportunidad de ganar el que clasifique en una segunda vuelta. Yo creo que ese fue el mensaje, finalmente que ellos trataron de enviar, un mensaje de unidad y una especie de advertencia de que todas las denuncias que ellos hicieron de todas las supuestas violaciones que realizó el PRM no se van a permitir que se vuelvan a ejecutar. A mí, yo le estaba pidiendo al director de cámara que por favor me alcanzase un pañuelo o una servilleta para yo secarme las lágrimas, porque me dio mucha pena ver llorando a Miguel Vargas Maldonado y a todo ese conglomerado, llorando de nuevo, otra vez, porque se usaron los recursos del Estado en las elecciones. Ya basta. Pero además de eso, el PLD, que estuvo 16 años corrido en el poder, cuatro años anterior, no utilizó los recursos del Estado. Siempre se utilizó. ¿Eh? Siempre se utilizó. Pero ¿y de qué están acusados los exfuncionarios del PLD del caso Calamar? ¿De qué es? Sí, pero no hay pruebas de eso. Perdón, pero ¿de qué están acusados? Sí, pero no hay pruebas de eso. Perdón, pero ¿de qué están acusados? Además de no estar acusados porque se cayó. Pero ¿de qué están acusados? No, no, pero es que se cayó. ¿Cómo que se cayó? Se cayó, eso se cayó. ¿Cómo que se cayó? Pero, 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 y tú no sabes que el Ministerio Público dejó de su decisión. No, 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 está por supuesto para el 8 de abril. Mire, pues debo decirles, debo decirles que definitivamente el PLD no tiene calidad moral para hablar del uso de los recursos del Estado. Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué falso abrazo entre Leónel y Danilo? Pero, por favor, si mi amigo director puede ponerlo. ¿Qué abrazo más falso, más tímido entre estos dos que se nota que, óyame, eso es enemiguito y no me habla? Pero lo importante de eso no es el abrazo. Es que el tema aquí, esto no es un espectáculo de belleza, de simpatía. Eso es un evento para reafirmar que van unidos y que van a enfrentar. Pero van unidos y van, no, 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 no. Ellos anunciaron que van cada uno con su candidato. Pero es un reconocimiento de que no hicieron el trabajo en octubre. El mundo, ¿y qué unidad es la que tú me estás hablando? Si van todos separados, va el candidato del PRD, el candidato del PLD y el candidato de la Fuerza de Pablo separados. Si hubiesen hablado de unidad, es la unidad de un candidato sólido entre todos. Pero eso es una barbaridad. La montaña, óyeme, la montaña, el mundo del edema. Parió un ratón. Eso no tiene... Lo que sí hubiese sido impactante es que dijera, mire, porque usted puede decir lo que usted quiera, pero el líder es Leónel Fernández. Abel Martínez es un excelente candidato, pero en Santiago, no a nivel nacional. Miguel Vargas Maldonado no saca un 1% en las elecciones. El líder ahí es Leónel Fernández. Pero ninguno quiere admitirlo. Y ninguno va a poner a Leónel Fernández como candidato presidencial. Entonces, no me hablen de unidad. Eso es una blasfemia, dirían los católicos. Entonces, no, definitivamente no. Eso lo que hizo fue reafirmar que no están unidos, que no hay forma de que vayan unidos. Y que hay que esperar la primera vuelta para saber quién va a apoyar uno al otro. Pero los primeros que van a competir son ellos, para saber quién es el que va a ser el segundo lugar. Bueno, es la capacidad que ellos puedan tener. Es lo que tienen que demostrar ahora. Es la capacidad que puedan tener de buscar una cantidad de votos suficiente como para que el gobierno no se pueda ir en la primera vuelta. Luego, si eso pasa, que evidentemente la situación, según la encuesta, no da mucho para eso. Pero si eso pasa, ahí en la segunda vuelta se verá si hay una verdadera... Usted tiene ahí en cue... A Margarita. A Margarita Sedeño. Pero yo antes de poner a Margarita Sedeño de Fernández, quisiera ver si el amigo director tiene las imágenes de cuando ella llegó al encuentro. Porque ella llegó al final y ella logró lo que ella quería. Ella llamó la atención, llegó saludando primero al presidente Leónel Fernández. Luego se va y se devuelve y saluda a los demás. Y entonces las redes sociales, porque aquí son malos, sacaron solamente la parte de cuando ella no saluda al presidente Leónel Fernández. Bueno, eso es una manipulación, eso es una manipulación. Pero lo que más llamó la atención de Margarita Sedeño de Fernández es que ella hay como una protuberancia en su cuerpo. Vamos a ver el corte de Margarita. A cada rincón del país, a cada dominicano y a cada dominicana. O que continúe lo que está. Deudas sin inversión social, mentiras, excusas y bueno, la compra de voluntades desde la miseria. ¿Se esperaba otra propuesta, no la ratificación de la misma? No, yo creo que fue una expectativa que políticamente para la otra parcela que no es la oposición pudo ser, digamos, inteligente. Sin embargo, siempre, y en política se sabe, siempre de lo que se trata es que cada partido compita con su principal actor, en este caso, Abel Martínez por el PLD, el presidente pasado, Leónel Fernández, por la fuerza del pueblo, de manera tal que unidos, pues claro que somos más. Juntos somos más e iremos a una primera vuelta o a una segunda vuelta a los fines de que podamos entonces rescatar a la República Dominicana. Esa es la palabra que tiene que quedar en el corazón del dominicano. Necesitamos rescatar a la República Dominicana del progreso, del retroceso, de la falta de institucionalidad, de la compra de la miseria. Vamos a que volvamos entonces con el progreso y ese bienestar y crecimiento económico que nos presentamos. Mira, yo finalmente, porque tengo que hacer una pequeña, hablar un poquito sobre lo que tú comentaste ahorita. Mira, es cierto que el PLD no puede hablar de uso de los fondos del Estado, pero tampoco el PRM puede hablar de eso. Y tampoco el PRM puede hablar de que es un gobierno limpio, transparente y a su lado y que lucha contra la corrupción, porque eso es mentira. Porque la manifestación de corrupción que se ha visto en este gobierno y que se vio de manera particular en este proceso electoral fue desbordante. Porque es verdad que el PLD era bellaco cuando estaba en el poder. Ahora, este es descarado. Descarado. Y no solamente eso, sino en el lío que ha metido la República Dominicana con todo el dinero que ha tomado y en lo que lo ha utilizado. En lo que lo ha utilizado. Porque la cantidad de dinero que se ha gastado utilizando el gasto social, regalando, comprando gente, regalando de todo, eso lo vamos a pagar con el bolsillo. Porque si antes había que hacer una reforma fiscal dura, ahora va a ser severa, tremenda. Va a ser terrible. Y lo vamos a ver. Nos vamos a estar quejando todos los dominicanos. ¿Cuándo? Para cerrar el hoyo fiscal como nunca antes visto. Un honor para mí en el mundo del edén. Nos vemos en la próxima.